Hola, bienvenidos, yo soy Rodrigo, en esta ocasión pues vamos a abrir otra Loot Crate como bueno, ya se ha hecho un poco de costumbre en este programa, así es que quédense con nosotros Y bueno, aquí tenemos una vez más otra de estas cajas de Loot Crate en esta ocasión el tema fue Laboratory, el laboratorio así es que ya se pueden empezar a imaginar qué tipo de personajes o licencias o marcas o películas y series sean o tienen que ver con un laboratorio, así es que vamos abriendo esto esta es una caja que salió, bueno, sale a finales de noviembre entonces obviamente va llegando con la gente en diciembre y como ya saben, ya lo he platicado aquí, se tarda un poquito en llegar a nuestro país así es que bueno, aquí vamos empezando viendo por el interior de la caja nunca se han caracterizado por diseños tan padres dentro de la caja hay algunas excepciones, pero normalmente desde afuera es negra completamente adentro a veces, como en esta ocasión, le ponen un poquito de diseño y en esta ocasión es algo así como los juguetes retro de los 50, 60 con estas figuras de los niños ahí jugando como si fuera el pequeño laboratorio de química mi alegría, pero bueno, basta de rollos vamos viendo qué trae, lo voy a poner de este lado para que no estorbe vamos a ver esto, primero esta caja es una caja negra, no sabemos qué pueda traer vamos a averiguar, bueno, es un vaso y qué tal ahí está un vaso de plástico pero bueno, bastante resistente y de hecho ya ha habido otras cajas que traen este tipo de vasos y son bastante, bueno, a mí se me hacen bastante prácticos bastante buenos porque traen su popote y entonces así ya no estamos gastando en popotes y las tortugas están contentas y bueno, este vaso pues tal cual es como si fuera el de un restaurante de comida rápida como este, los Pollos Hermanos que bueno, obviamente los fans de Breaking Bad saben que ahí es la primera vez donde lo vimos en esta ocasión donde seguimos viendo este restaurante de Gus Fring pues es en Very Cold Soul la serie que sigue que es como una precuela y donde conocemos los inicios del famoso abogado que defiende a los personajes de Breaking Bad prácticamente a todos los principales y bueno, ahí vemos su evolución, su origen y pues creo que es un buen detalle está bastante coqueto y curioso este vaso que creo que le voy a sacar bastante provecho en el trabajo vamos a hacernos de esta caja espantosa y bueno, playera como en cada edición de Loot Crate una playera que en esta ocasión es de de Westworld aquí lo tienen no sé si ustedes son fans de la serie honestamente yo sí así es que y no tenía una playera de Westworld así es que esto está bastante padre me agradó ¿por qué? porque pues no trae el logo ahí clásico de la W trae a estos personajes que son ¿cómo decirlo? como unos drones como unos autómatas ahí este que sirven como asistentes de laboratorio personal de seguridad un poco creepies tétricos pero bueno ahí lo tienen dice que trae además unos easter eggs ahí como escondidos no se alcanza a ver muy bien ahí si luego los veo les aviso bueno como que aquí hay una carita ahí parece que es de Ford el creador del parque y bueno esta ya está en su bueno terminó la segunda temporada a ver cuando sale la tercera la verdad es una serie que vale mucho la pena yo la recomiendo ampliamente soy muy fan pero hay que estar muy atento porque pasan tantas cosas y tiene muchos giros y plot twists ahí este la serie que creo que luego te quedas así como con la mente un poquito este por todos lados pero vale mucho la pena está hecha impresionantemente bien obviamente HBO pues ahí luciéndose como suele hacerlo vamos a ver que más hay ah miren una Little Sister una pequeña figura de Little Sister para los fans de Bioshock no hay que explicarles quienes son pero bueno son estas ah está muy bien la verdad se ve mucho mejor que en la en la foto de la caja es una pequeña figurita no tiene articulaciones más bien como una estatuilla pero híjole creo que si me gustó la verdad está muy bien de la pintura y de los detalles incluso la pose y bueno estas Little Sisters son personajes que salen en Bioshock que son las encargadas de producir esta sustancia Adam con estas como babosas ahí en la ciudad este de Rapture bajo el agua y que bueno son acompañadas por los pues les llaman behemoths que son los Big Daddies esta como armadura que tiene como una bola en la cabeza bola de cristal porque están sumergidos y bueno ahí tienen la Little Sister para los fans de Bioshock obviamente va todo el tema del laboratorio de med el laboratorio donde crean a los hosts y bueno ahora el laboratorio donde crearon a las Little Sisters vamos a hacernos de esto por acá vamos a ver ah miren ahora si que me dieron en mi mero mole y es porque estamos hablando de Spider-Man son cuatro pues se puede decir postales o tarjetotas tarjetones o pequeños mini posters ahora si que son cuatro piezas de arte la verdad que están muy padres muy muy padres tenemos a Spider-Man obviamente a Green Goblin y a Carnage y a Venom así es que creo que esto está genial bueno a mi se me hace algo que vale mucho la pena este tipo de cosas yo si le saco mucho jugo mucho provecho y bueno obviamente el laboratorio pues como sabemos la araña que mordió Spider-Man se creó en un laboratorio Green Goblin también en un laboratorio y aunque estos personajes son más bien creados por un alienígena en el universo Ultimate si estaban creados ahí por el tema del laboratorio o tiene que ver con un laboratorio y bueno por último pues como saben el pin exclusivo del Loot Crate bueno todo es exclusivo del Loot Crate pero en esta ocasión tenemos un pin que no es específicamente de ninguna serie o personaje o propiedad intelectual es simplemente un un pin que tiene una frase ahí curiosa o chistosilla en cuanto a laboratorios no me quiero poner lentes protectores porque quiero tener superpoderes obviamente esto no se recomienda que lo hagan en el laboratorio de su escuela o en el laboratorio de su casa así es que tienen siempre usen protección porque no van a tener poderes más bien van a quedar desfigurados o peor y bueno nada más para terminar vemos que antes Loot Crate mandaba simplemente una hojita en la que te daba una pequeña inscripción o explicación de todo lo que venía en la caja ahora parece que le echaron más ganas y mandan una pequeña revistilla ¿no? en el que tiene un poquito más de contenido más de historia acerca de de lo que viene está bastante pues digo es un detalle que se agradece ¿no? siempre mejorar el contenido de las cajas es algo que se agradece y que pues te puede sumar un poquito o que si no estás enterado de alguna de las cosas que vienen pues sepas de qué va y en una de esas hasta pues te claves y por ejemplo si no sabías de qué se trata Bioshock pues igual y te interese y ahora hasta juegues uno de estos clásicos de los videojuegos obviamente también yo lo recomiendo mucho trae ahí unos datillos interesantes algunas promociones y al final bueno fotos de la comunidad usando o mostrando los contenidos de cajas anteriores también hasta un poquito de fechas importantes en el mes que bueno aquí pues ya pasaron todas que fueran las de diciembre eran como lanzamientos de videojuegos fechas importantes de la cultura pop o de los geeks y pues ahí lo tienen ¿no? ¿qué les pareció esta caja? la verdad creo que entre la playera el vaso y estas piezas de arte de Spider-Man yo creo que vale bastante la pena recuerden que estas cajas antes las mandaban directamente a México por eso tardaba por el servicio postal más o menos un mes en llegar ahora ya no están enviando a México yo creo que ahí están cambiando algunas de sus temas internos de logística pero ya tenemos ahí un video en la covacha que les dejo ahí el enlace en el que hay servicios bueno explicamos o hablamos de algunos servicios de importación con los que pueden pues tener estas cajas en la puerta de su casa de manera pues rápida y segura tal vez no tan barata pero creo que si ven que vale la pena o consiguen una oferta que luego Lootcrate tiene muchos descuentos y la caja les puede salir más barato de lo que normalmente cuesta y ya le suman el envío pues bueno tal vez ya no sale tan caro y creo que pues más o menos lo que cuesta una playera un vaso y algún otro de las cosas pues ya sale el precio o el costo de lo que se pagaron el valor es bastante bastante bueno hay opciones de suscripción hay mensual hay bimestral hay incluso anual en la que te sale un poquito más barato pero bueno depende si te quieres comprometer o pagar al chas chas una cantidad medio fuerte de cajas pero ahí está la opción que les pareció que opinan de estos unboxings de Lootcrate ya les aburrieron quieren más quieren otro tipo de cajas por favor déjenlo en los comentarios si les gustó el video también denle like suscríbanse al canal denle click a la campanita para que les reciban todas las notificaciones de los videos que estamos sacando en la covacha viene muy bien este año así es que estén pendientes por favor también entren a la covacha.mx para enterarse de todo lo relacionado a la vida ñoña en las redes sociales no olviden seguirnos porque bueno ahí está al momento todo cosas muy interesantes vamos a estarles dando más sorpresas yo soy Rodrigo estoy en Instagram como llamadurarró por favor cuídense mucho los veo la próxima ¡Suscríbete al canal!